Oye, ¿qué? Lissé Torecas, bienvenidos. La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar. Con la música de Colombia. Hoy nos acompañan las bandas unidas, buenas noches, Borobayra, ¿cómo dicen? Hoy en el 15 para el 100, para Pulp, hoy en la domina Villa, vamos a ir, hoy nos acompaña que viene su esposa, Sassi, y sus tres hijos, Ana, Melanie, y el tremendísimo Javier, con mucho amor, en especial para Ana y su esposa, Marisol, para Eric Bermi, y Lopeque, para Marisol, Allanza, José Cañó Borre, bienvenidos. Vamos a ir. Inignamente de San Juanico, nada más, señor Domeno, el nombre presente con Daniel, que está caliente, vamos a ir, hoy nos acompaña, Marisol, 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 Marisol El Cabra Quiero ¡Ah, mis franjarajas! Llenos de Comboña Viridiana Directamente desde la Curva del Diablo, buenas doces Adiós diciendo para la gente de la Curva del Diablo ¡André! El Cabra Quiero ¡Hilmo de Colombia! Esta noche iniciamos ¡Para el noble descubre! Presentamos la gente de San Juanico Allí en la séptima ¡Pero por su! ¡Juanilocos presenta con Daniel! ¡Ahí nos acompaña! ¡Eres especial para ellos! ¡Todos los Juanilocos! Para Marquitos y toda la banda ¡Eres especial para ellos! ¡Cabañero! ¡Ahí nos acompaña el toque! ¡A la Terry Mari! ¡Suscríbete! ¡Allá nos sacan a ceremonias! ¡Todos los hermanos! ¡Buena onda! ¡Miraventura! ¡Venga! ¡Voy a gozar! ¡Vamos a decir! ¡Venga a desayunas! ¡Venga a bailar! ¡Cabaquiero! ¡La cumbia negra! ¡Venga cumbia de Colombia! ¡Liento del mar! ¡No quiero! ¡Bella pausa! ¡Venga caracas! ¡Liento del mar! ¡Soy! ¡Viva! ¡Ándale, dice! ¡Conagún tiene Colombia! ¡Qué guerra! ¡Viva! ¡Viva! ¡La hermosa no te levanta! ¡Ven a la vera! ¡Voy a gozar! ¡Cumbia negra no te tentó! ¡Ven bien, bienvenidos! ¡Ven pallina madera! ¡Viento del mar! ¡La cumbia negra! ¡Para gozar! ¡Viento del mar! Yo te quiero! ¿Quién pone el mar? ¿Quién pone el mar? ¿Quién pone el mar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está querida que es! Bueno amigos, va el perro, su leica. ¿Está con pasar? ¿Qué gusto para él? ¿Dónde se lo van a apreciar con nosotros? ¡Ya llegó la banda barroquera! ¡Aquí está para ello! ¡Cadaquiere! ¡Ven! ¡Ven! ¡Como suerte! ¡Como suerte! ¡Es un gombia! ¡Ya llegó mi compadre el Bill! ¡Y la que desvícate carajones! ¡Ale a los dos bienvenidos! ¡Eso Bill! ¡Eso Bill! ¡Un gombia negra! ¡Un gombia negra! ¡Un gombia negra! ¡Y la que desvícate carajones! ¡Andele, andele! ¡Bienvenido! ¡Es el atón sonidero de la vicehermosa! ¡Y la que desvícate carajones! ¡Y la que desvícate carajones! ¡Y la que desvícate carajones! ¡O.N.K.O.S. ¡VA которую! ¡Está bien! ¡El caballero! ¡Isto bien! ¡Y la cual es mari! ¡Y la palmera! ¡Ich noto bien! ¡Ya! ¡Ven a Esad! ¡El caballero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!